Al inicio del telediario le informamos de la muerte de Proteo, uno de los perros del ejército mexicano que realizaba trabajos de rescate en Turquía. Para hablarnos más del tema, está con nosotros su entrenador, el cabo Carlos Villeda Márquez. ¿Qué tal? Gracias por tomarnos esta comunicación, cabo. Buenas noches. Antes que todo, pues un abrazo, ¿no? Por esta sensible pérdida que vaya que sea calado acá en México. Gracias por acompañarnos, Carlos. Buenas noches. Sí, buenas noches. A la orden. Gracias. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando juntos aquí en México y en las dentistas misiones con Proteo? Pues estuvimos, va mucho, mucho, mucho tiempo juntos, trabajando y pues aquí estamos. ¿Cómo se dio, Carlos, la muerte de Proteo? Pues fueron varios factores, sobre todo el viaje, el tiempo, el clima. Fueron varios factores que sucedió esta tragedia. ¿Dijo el embajador que ocurrió durante un derrumbe? ¿Así fue? No, no fue por ningún derrumbe, fue por situaciones del clima y la edad. Ahora, tal como Fría se convirtió en un ícono por su trabajo en el sismo de 2017, pues Proteo está siendo reconocido no solamente en México, sino en muchísimas partes del mundo y específicamente pues por lo que estaba empezando a hacer en Turquía y en Siria. ¿Qué otros eventos, en qué otros eventos, en qué otros eventos pudo ayudar Proteo? Se destacó mucho en la Ciudad de México, en Ecuador, en Haití y por supuesto aquí, aquí en Turquía. ¿Cuántos años estuvo en servicio y cómo fue su proceso de aprendizaje junto con usted? Fueron nueve años. Este mes, este año cumplía sus diez años y el adiestramiento desde los cuatro meses empieza su adiestramiento, socialización, hasta terminar su especialidad de búsqueda y rescate. Muy bien. Y pues lamentablemente se dio esto. ¿Usted, cabo, trabaja con otros perritos? Así es, tenemos bastantes canes de la especialidad, explosivos, enervantes, guerra y protección. O sea, tiene toda esta área todavía al cargo. ¿Qué nos puede decir, Carlos? Comentaba hace rato con Paola, las otras desgracias en las cuales han apoyado, las otras misiones especiales. ¿Qué ve diferente en esta de Turquía? Lo diferente de esto es el viaje, las condiciones, fue muy, muy, muy largo el camino y este, pues, ese sería el clima. El clima más que nada que, pues sí, es muy, muy fuerte aquí. ¿Qué opina de las muestras de respeto y homenajes que ha recibido Proteo? Pues se me hace muy, me siento muy orgulloso de mi can, porque especialmente que se ha reconocido un gran perro y no nada más él, sino todos los que han venido aquí y están cumpliendo con su trabajo. Quisiera que, pues sí que sean reconocidos todos. Y eso, por supuesto, lo esperamos y estamos seguros. Gracias, Carlos, por tomarnos esta comunicación muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches y un abrazo.